Infodatos de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego El Instituto de Cultura, Sociedad y Estado, ICSE, publicó la octava edición de la revista de divulgación Sociedad Fueguina. La revista digital tiene como objetivo general difundir documentos breves, orientados a nutrir y fomentar el debate público a partir de datos provenientes del trabajo empírico, la construcción y presentación de indicadores sociales y o el desarrollo teórico que de ello deriva. Esta octava edición es un número especial con una serie de contribuciones orientadas a reflexionar sobre la producción audiovisual en la provincia de Tierra del Fuego, su historia, devenires y estilos. La revista se puede descargar de forma gratuita desde la página web de la universidad, desde www.untdf.edu.ar barra institutos ICSE, publicaciones. Más información en www.untdf.edu.ar o en las redes sociales de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego.